que yo en este canal apoyo a Xavi para toda la temporada. Va a ser muy difícil que yo pida la destitución de Xavi, señores. Esto quiero que lo tengáis claro. Tiene que haber una hecatombe de tal magnitud que lo dudo que yendo segundo en Liga y si vamos segundos toda la temporada y caemos en semis de la Europa League y caemos en semis de la Copa del Rey yo no voy a pedir la destitución de Xavi. Quiero que esto lo tengáis claro. Que para mí Xavi ahora es intocable porque no hay forma de construir un proyecto si vas cambiando de entrenador cada seis meses o cada temporada. Así no hay forma de construir nada. Lo hemos vivido con Bartomeu que ha ido a base de cambiar nombres y cromos para contentar a la afición con nombres y así esto es algo que el aficionado tenemos todo el derecho del mundo a querer siempre cambios y a querer romperlo todo rápido pero el que gobierna el Barça tiene que ponerle cabeza fría, cordura y tener un proyecto y los proyectos son a mediano y largo plazo no a corto plazo no existen proyectos a corto plazo.